Estoy en el Lóvalo Higuereta, en Surco. Desde aquí veo los trabajos de construcción del tren eléctrico. Veo que se han levantado en esta zona tres columnas que soportarán la estructura del tren eléctrico. Esta zona será la estación de Los Cabitos. Hasta aquí llegará el tren desde la avenida Grau. Y desde Los Cabitos el tren seguirá hacia Villa El Salvador. La inversión es de 400 millones de dólares. La obra abarca 22 kilómetros de longitud. Tendrá 16 estaciones. Las tres principales serán la estación de Angamos, Javier Prado y Los Cabitos, desde donde informo. Mientras dura la obra, hay un plan de devío para los carros particulares hacia las rutas alternas. Solo el transporte público pasa por la avenida Tomás Marzano.